Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy WillRaptor, gracias por estar de nuevo aquí Y bueno, vamos a jugar esta vez al Black Ops, sí, lo teníamos un poco olvidado, pero la verdad que tenía ganas de jugar a él Y bueno, vamos a jugar, pues... Bueno, un duelo por equipos, para ir calentando Uah, Hazard Bueno, vamos a votar aleatorio, Hazard no era uno de... Los mapas que me gustasen especialmente, pero bueno Vamos a silenciar a estos petintos Bueno, si empieza ya esto, Hazard al final, bueno, pues Hazard será Bueno, a ver que tal se nos da, aquí jugamos muy poco, de vez en cuando jugamos, pero bueno Este es la verdad que al final es mi Call of Duty favorito Tengo tres realmente, tengo el Modern Warfare 3, el Modern Warfare 1, el Call of Duty 4 Y el Black Ops, y al final el que más me gusta es el Black Ops ¿Por qué? Porque el Call of Duty 4 es muy buen juego, pero ahora mismo está destrozado Entre los hackers y... Y el estilo de gente como lo juegan, jugando a sniper y campeando por todo el mapa Y jugando 3, 4, 5 juntitos con los sniper en una zona, pues... Se hace un juego bastante asqueroso de jugar, pero bueno Quantum War no lo he probado, pero creo que es buen juego Y Modern Warfare 2 sí, lo probé en PC y... No me desagrada, pero tampoco me gusta mucho, la verdad Bueno, vamos a coger aquí la UG, con silenciador Bueno, no sé muy bien lo demás que tengo puesto Conseguirá el petinto este, a ver dónde nos lleva Buah, esto es por mi mola o malo Buah, me han cegado Ya me han cegado, duran las cegadoras 3 años, a todos los Call of Duty Bueno, ¿qué haces ahí, tío? ¿Lo habéis visto, no? Ahí hay un sniper al final del... Del mapa, vamos a coger sus famas aquí A ver... ¿Dónde está el otro petinto? Ahí hay otro ¡WALA! Está francazo mando al tío ¿Cómo no? Campeando ahí, tercero, una roquita Vale, me le cego a un compañero, gracias Aquí hay otro Vale, seguro Bueno, creo que tengo el napal, helicóptero y perros Creo que tengo de bajas, de racha de bajas Bueno, es por aquí La verdad, no es que sea mal mapa, pero... ¡WALA! Y no, como no ha muerto el tío este Joder, madre mía 60% No es que sea mal mapa El problema es que es eso Que es que... Mapa grande, mapa que ya empezamos a jugar a sniper la gente Entonces... A los que les gusta jugar como a mí Con fusiles de asalto Y sus fusiles Pues estos mapas como que... No son lo mejor, pero bueno Tira una... ¡WALA! Viene por ahí alguien Tira la granada, a ver si se la traga Vamos a pillar la MP5 esta A ver, ¿dónde estáis? Tíos, ¿dónde estáis? Vamos perdiendo por 100 puntitos Ahora por 200 Por aquí se le ponen mucho los franquitos también En esta zona Vale, no veo a nadie ahora Aquí hay uno Franqueando ahí, ¿cómo no? Vamos a franquear un poco por los costados siempre Y vamos a ir tapándonos aquí con las roquitas O sea, acaso... Ahí, o sea, acaso hay uno Vale, hay uno aquí en el puente este, me parece Vamos por aquí Ahora no está el tío Detrás, vamos Francazo a un compañero A ver Bueno, está muy igualada la partida No veo a nadie, ¿eh? No veo Detrás, a la espalda Bueno, pues voy a por él Voy a por él Ya no tengo costumbre de poner Claymore En modo Warfare 3 como te hacen elegir entre fragmentación o Claymore Pues no la uso ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está? Me la quito aquí el compañero, bien Este lleva aquí campeando que... Madre mía Toda la partida lleva el tío ahí, ¿o qué? A ver si se le sacó ahí de una vez Se aproxima ataque de napal Fue ataque de napal, enemigo Ya no, me ha liado El tío este no sé si llevará algo, sensor o algo Que fail, tío Uno por cada lado de más ¿Cómo vamos? 6-6 Había empezado bien Pero estos cabrones Campeadores No te digo yo Que humor mágica ahora A ver A ver, a ver ¿Dónde vas, tío? ¿Aquí vas a acuchillarme? Un huevo No caille el tío ¡Ay! Por la granada, eh Ya le tenía ahí Nada más el tío va con un subfusil Vamos a por él ¿Quién se la ha cargado este tío? Mírale, en el suelo Vete A la mierda, colega Asqueroso Pero Y no muere el tío Es que no muere, tío Lleva ahí a trinchera con esa mierda de arma, tío Toda la partida Estamos perdiendo por muchísimo al final Quitarnos un poco más Vale, ya caíste La habrán sacado de ella ¿Por qué disparas tú? Buah Es Paul ahí Bien puesto Buah Al final Vamos a perder Joder, madre mía Con el de la MP5 ¡Madre mía! Tiene chetada o algo el arma A uno por el puente Muy bien Vamos, nos están machacando Ha indaleado en camino Nada tío La tienes que la posta hacia el otro lado A ver A ver A ver ¿No hay nadie por aquí o qué? Ahí hay uno, ¿no? Están todos atrincherados ahí, tío Vaya A ver A ver si se quedó el colega en segunda batalla Aquí Bueno, estamos remontando Nos ha venido muy bien ese helicóptero Vamos a tres bajas de remontar Vamos a ver Tío Tío Yo digo, va Si no muere ya el tío Con tantas balas que le he dado Sabes que este juego es más técnico Que el Modern Warfare 3 Necesitas más balas para matar a los enemigos Y para mí las armas se sienten más armas O sea, llevas, disparas Y dices, coño Se siente la vibración El movimiento Me da la sensación de que es más realista Guau Madre mía Madre mía Las balas que hay que darles a algunos Guau Nos van a ganar ya Fíjate Vean un sprint final ellos también Bueno 6.807.500 A ver Cuánto hemos hecho Al final he hecho negativo Empecé muy bien Pero Entre estos franquitos Y el camperito ahí de esa zona De la MP5 Pues Te joden la partida A ver Un 7.13 Tres asistencias Bueno Si os ha gustado Like favoritos Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta la próxima Cuidaros Bye